En Barranca Bermeja se logró la captura de dos mujeres entre los 25 y 24 años de edad por el delito de extorsión. El coronel Gustavo Adolfo Martínez habló acerca del proceso de esta detención, todo gracias a la oportuna denuncia que hizo la víctima luego de sufrir amenazas de estas dos mujeres. Bueno, en las últimas horas fueron capturadas dos femeninas de 24 y 25 años, en los momentos en que recibían un dinero por la comisión de un delito de extorsión. Estamos hablando de un tema nuevamente de sexting, hablamos que inicialmente se presenta el hurto de un celular de una persona, allí en este celular pues tenía un contenido de unas fotos y unos videos íntimos, la persona que hurta el celular inicia un tema de extorsión, toma contacto con estas dos personas y empieza a extorsionarlos. Gracias a la oportuna denuncia a través de la línea 165 del GAULA, yo no pago, yo denuncio, se inician las actividades investigativas del GAULA y se da la captura de estas dos jóvenes en el barrio Galán, hay una tercera persona vinculada a este caso, esperamos pues la pronta expedición de la orden de captura, se realizaron las diferentes audiencias y esperamos la expedición de esta orden de captura de una tercera persona, quien sería la que había cometido inicialmente el hurto al celular. Se pudo conocer que estas dos mujeres le exigían a su víctima una suma bastante elevada para no revelar las fotografías que en su teléfono reposaban, sin embargo el trabajo realizado por parte de las autoridades competentes es seguir en la búsqueda de lograr quien hurtaría este elemento. Es la primera vez que tenemos este caso, sin embargo hay que tener mucho cuidado con el tema de los celulares, muchas personas guardan contenidos sexuales, ya sea fotos o videos, se puede perder el celular como ocurrió en este caso, bueno este caso fue un tema de hurto, sin embargo se puede extraviar el celular y pueden terminar en la comisión de delitos como en este caso. Las capturas son dejadas a disposición de un juez de la Fiscalía General de la Nación, en el que determinará la situación de este delito a cargo de dos mujeres en el puerto petrolero. Estamos a la espera sin embargo de una tercera persona que inicialmente cometió un hurto, las jóvenes siguen vinculadas al caso y esperamos la expedición ya de la orden de captura de una persona de sexo masculino familiar de estas capturadas, quien es el autor intelectual de estos hechos. Las denuncias son importantes realizarlas, de igual manera se deja claro que en lo corrido del año se han capturado seis personas por extorsión y uno por secuestro.